Voy a retomar la transmisión, de hecho ya había empezado a transmitir hace unos momentos, estoy en Cucatlan, una disculpa por la cobertura y todo ese aspecto, pues se nos cortó la transmisión, pero voy a volver a iniciar, aquí, bueno, aquí como les decía estoy en Cucatlan, aquí de este lado les voy a mostrar la iglesia, la iglesia católica, esa es la iglesia católica de Cucatlan, pues aquí, bueno, aquí en Cucatlan, cada 24 de junio, pues aquí hacen la fiesta patronal, venerando al santo patrón, San Juan Bautista, pues aquí hacen misa, calendas, peor ranchero, rodeos, baile, juegos deportivos, bueno, de este lado encontramos algunos, estos espacios para hacer ejercicio, de hecho aquí yo me voy a acercar, aquí para hacer ejercicio, bueno, este ya no, aquí de este lado, bueno, aquí, para las personas que también vienen aquí a, pues a descansar un rato, pues aquí encontramos este variedad de árboles, y aquí, pues podemos hacer un rato de ejercicio, o sea, no, así miren, ahí, bueno, estas bancas que están aquí, pues normalmente, por ejemplo, la gente que venimos en la sierra, pues a veces, este, venimos a, a veces por los mandados, venimos a comprar cosas, y el tiempo que nos sobra, pues venimos aquí, para esperar que nuestro transporte salga por las tardes, de hecho en mi comunidad, pues en las tardes, pues la, aquí el transporte sale a las 4 de la tarde, sale a las 4 de la mañana de mi comunidad, y llegamos aquí aproximadamente a las 6 de la mañana, y en la tarde, pues salimos a las 4 de la tarde, pero a veces, porque, a veces nos sobra el tiempo, pues venimos aquí, y también porque a refugiarnos del calor, porque aquí, en esta comunidad hace bastante calor, y aquí encontramos los árboles, que nos ayudan en la sombra, y aquí de este lado, pues encontramos el kiosco, ahí encontramos también algunas personas que andan vendiendo, aguas, dulces, diferente variedad de cosas, de este lado encontramos el, aquí el cactus, que también es lo que se da aquí, aquí, bueno, este, este lugar, es, normalmente es donde se concentra la gente, y de este lado encontramos los jueguitos, igual para los niños, para las personas que igual vienen con sus hijos, igual pueden venir aquí, con sus hijos, ya ellos pueden ir al columpio, a las resbaladillas, para que se distraigan, y no se aburren en este lugar, de aquí, de este lado, voy a caminar un poco, me voy a dirigir hacia el mercado, les voy a mostrar parte del mercado, aquí, pues es, aquí también encontramos un bote de basura, también para, para no tirar la basura, en cualquier lugar, pues aquí, encontramos este bote, aquí, bueno, les decía que, Cuicatlán en Nahualt, significa, lugar de cantares, o tierra del canto, bueno, Cuica, que es, cantar, y Tlán es, lugar o tierra, este municipio se fundó, en los años de 1530, y, bueno, aquí la temperatura, varía entre los 16, a 30 grados, por ejemplo, ahorita ya estamos en, temporada de frío, entre el frío, pero, por ejemplo, en primavera, que es a partir de, marzo, abril, mayo y junio, pues en estos tiempos, pues aquí suele hacer mucho calor, llega el, la temperatura llega hasta los 35 grados, o un poquito más, pues aquí nos vamos a, a dirigir hacia el mercado, aquí encontramos un, un mini super, el mini super es el molino, igual es muy conocido aquí, donde podemos encontrar muchos productos, vamos a ir, aquí caminando, y ya este, estamos llegando aquí, cerca, cerca del mercado, igual les ofrezco una disculpa, si en caso de que mi transmisión, se llegara a cortar, a veces también por la cobertura, o por el lugar que nos encontramos, de repente se, se puede cortar, entonces yo les ofrezco una disculpa, y muchas gracias a todos, por ver, por ver esa transmisión, un saludo a todos, aquí vamos a, de este lado, este, ahí encontramos a la, todas las personas que también, este, tejen, este, lo que es el, los tenates, tenatillos, bolsas, eso lo tejen a pura mano, ahí encontramos a las señoras, ese incluso tejen lo que es el plástico, y la palma, aquí, bueno aquí llegamos, bueno aquí la señora Sebastián, ya la entrevisté, ya vieron el video, bueno, ¿cómo está? ¿cómo ha estado? Muy bien joven, buenos días, ¿cómo está? Mira aquí está, bueno, estamos haciendo transmisión en vivo, aquí la gente, muy bien, muy bien, bueno aquí, este, cuando yo hice, cuando yo la entrevisté, este, en los comentarios, muchos preguntaban, que es un tenate, que es un tenatillo, o que es un petate, si nos puede explicar, por favor. Ah, claro que sí, un tenatillo, es un tenate así mediano, ni muy alto, ni muy bajo, ahora sí que para las tortillas, pues en la mesa, así como este, este, este es un tenatillo, es un tortillero, ¿por qué? porque ponen la servilleta, ponen las tortillas, y pues directo a la mesa, este es un tenatillo, un tenate es este, este es para cortar el café, pero así como este, ya se lo cruzan, y ya, es para cortar el café, este es un tenate, ajá, así es, y entonces, tenemos variedad, como le dije, ¿no? y este es, empezar un tenate, es cortar el plástico, empezarlo desde el molde, de ahí vamos tejiendo, pero este ya es un tenate, más grande, como para la mazorca, para ir a piscar, ajá, así como este, es de palma natural, es de palma natural, sí, bueno, aquí, también muchos, para que se diferencie, ese es el de plástico, este es de palma, es totalmente diferente, sí, talmente diferente, así es, sí, porque muchos preguntaron, que era el tenate, el tenatillo, y pues, los tenates, y qué mejor que usted, pues explicara, para que también, este, ellos estén enterados, cuál, cuál es la diferencia, que es un tenatillo, por ejemplo, el petate, ¿para qué sirve? Pues un petate sirve, para que los tiendas, bueno, aunque tenga piso tu casa, tú empiezas a trapear, no trapeas y todo, y los tiendes, para que se juegue el niño, para que le pongas ahí, los juguetes, y todo, o para que, incluso, los sirve, para tender el café, ajá, o el maíz, también, cuando está uno desgranando, para que se seque bien, tienes que tender el maíz, para eso sirve un petate, o para descansar, en clima caluroso, aquí, como en Huicaclan, hace mucho calor, tienes una sombra, tienes un corredor, por los tiendes, y así te puedes dormir, en esta temporada, que es de diciembre, pues no se puede, porque lamentablemente, hace un poquito de frío, pero en la temporada de calor, que es marzo, abril, pues ocupamos el petate aquí, para dormir, así es, así es. No, bueno, aquí está la señora Sebastiana, explicándonos, qué es, cuál es cada uno de esos productos, que ella, que ella hace, totalmente a mano, como también se pueden observar, ella está haciendo, ¿qué es lo que está haciendo? Estoy haciendo un tenate grande, o sea, un tenate que es para Mazorca, esta es la base, la base, primero corto, selecciono mi plástico, lo corto, y ya hago la base, ya de la base, pues ya lo empiezo a tejer, para que ya se forme el tenate. Pues sí, bueno, cuando reciente, cuando hice la entrevista, pues aquí había más, más personas vendiendo sus productos, pero hoy en día, como también ya, ya se ha pasado, bueno, el día de muertos, pues ya también ya son pocos los que se encuentran, ¿no? Ya vendieron sus productos. Sí, lamentablemente, nada más es una temporada, que vienen los paisanos aquí a vender, por ejemplo, en muertos, y en Semana Santa, o en diciembre, uno que otro, pero pues nosotros aquí ya vivimos, y aquí nos encuentran, ahora sí, todo el día de la temporada, ¿no? Y así, pues si quieren hacer algún pedido, o algunas cosas que les guste, pues igual ya hacemos, bolsitas para guinaldo, para ahora en diciembre, pues bastantes recuerditos, ¿no? Que ahora que se les ofrezca, pues nos pueden contactar al número, que ya le di la otra vez, al 951-290-6217, entonces aquí tenemos a los compañeros aquí elaborando, ¿no? Él le está elaborando también una bolsa, entonces pues todos tenemos, ahora sí, diferentes trabajos, pero todos sabemos hacerlo. También, bueno, muchos me pusieron los comentarios, de que si alguien quiere, por ejemplo, de fuera de México, bueno, en el extranjero, si se pudiera enviar estos productos, por paquetería. Sí, se puede enviar, sí se puede enviar por paquetería, el único detalle, es que tiene que ser, pues depende de los kilos que quieran, ¿no? Porque pues este, lamentablemente este plástico no pesa, entonces mínimo pesa un gramo 700 o 200 gramos, y la verdad, pues tiene que ser una cantidad, por unos 10, 15 kilos, para que convenga también tanto el que lo va a comprar, como el que va a mandar, ¿no? Porque si es unas dos bolsitas, pues no me conviene, ¿no? Si por ejemplo me hablan uno de Los Ángeles, mándame una bolsa, pues cuando me pueden cobrar por una bolsa, y además no pesa, y no pesa, exactamente, tiene que ser varios, para que en eso mismo, hagas tu paquetería, y ya lo mandes, sí, sí, pero sí, sí se puede mandar, ah sí, pues me dio gusto saludarla, el día de hoy, pues empezó la transmisión, y pues ahorita, bueno, me enseñaré también, a las personas parte de lo que es Iquatlán, que conozcan un poco, los que nos los ven a través de este video, y pues ya, ya la señora Sebastiana, ya la conozco en un video, que hice con ella, pues espero volver a platicar nuevamente con usted, en un siguiente video, y pues pasaba nada para saludarla, y que también nos explicará estos productos, claro que sí joven, muchas gracias, y la verdad, le agradezco ahora sí su labor, y esperemos que todos los ahora sí paisanos, y paisanas que nos ven del otro lado de la pantalla, que ahora sí que nos hagan promoción, y que ahora sí que nos compren, o que difundan esta promoción, que nosotros estamos haciendo, y que no se pierda nuestra cultura, sí, así es, gracias y cuídese mucho, andale igualmente joven, gracias a usted, bueno aquí vamos a, aquí, aquí este, vamos a avanzar un poquito más, vamos a, a mostrarles parte del mercado, aquí de hecho ya se ve el mercado, el mercado, donde igual encontramos variedad de frutas, verduras, encontramos estos productos, este, artesanías, 100% oaxaqueño, también encontramos fondos para comer, y aquí, pues este, aquí las mañanas, pues normalmente, pues hay que echarse un atolito, pues ahorita voy a comprar un atole, este, ¿de qué atole tiene? Champurrado y arroz con leche, ¿me da un champurrado? En la mañana, vendemos gelatinas, cacayos, vinagre, nopalitos, ah, mire, guayas, las calesas, ¿a qué hora se empiezan a vender? pues, los atoles llevan más temprano, ¿a qué hora se empieza? yo llego hasta las 8 de la mañana, ¿pero a qué hora se levanta para, para empezar a hacerlo? a las 3 y media, 3 y media de la mañana, no, pues aquí dice que 3 y media de la mañana, tiene que madrugar, ya para preparar el elote, elote, perdón, digo el atole, y el atole de maíz, champurrado, el arroz con leche, y ya, ya para acá a las 5 y media, ya estoy vendiendo, para que esté calientito, ¿no? porque a las 6 ya empieza la gente a rastar, no, pues está muy rico el atole, está muy rico el champurrado, bueno, a pesar de que aquí, ya que hace, hace calor, pero en las mañanas igual está fresco, ahorita que ya estamos en temporada de frío, pues ya, y por eso se siente más frío, porque como es tierra caliente, entonces, también está preparado, se siente frío, y si de este lado igual, encontramos a todas las personas, que igual venden sus productos, de hecho, antes de que iniciara el día de muertos, este lugar estaba lleno de vendedores, toda esta zona, una placita donde vendían flores, pan, diferentes productos, pero, pues ahorita como ya pasó el día de muertos, pues mucha gente, pues ya no está vendiendo, solo encontramos a las personas, que se encuentran el día de hoy, y igual vendiendo sus productos, todos los días vienen a vender, de lunes a domingo, ¿el atole se le acaba? ¿y hasta qué hora se deja de vender? 10 y media, 11, 10 y media, 11, sí, pues ahora también empieza el calor, ¿no? a partir de las 12, en este lado, así, ahorita vamos a enfocar, vamos a enfocar un poquito la cámara, aquí está el palacio municipal de Mecatlán, aquí contamos con un cajero automático, también contamos con el telecom, telégrafos, y al fondo, pues ahí está el sitio de mototaxis, que nos llevan a cualquier parte aquí, igual nos cobran de 5 a 10 pesos, dependiendo de la distancia donde vayamos, y pues aquí, para ubicar esta zona, pues aquí está el Oxxo, sea un Oxxo cerca, el Oxxo y del Oxxo, pues aquí encontramos el mercado, ¿cuánto le debo? ¿acá tiene? Gracias, gracias, sí, pues como les decía, aquí encontramos un poco de cosas, aquí vamos a tratar de mostrarles un poquito el mercado, vamos a tratar de también no entrar hasta el fondo, o sea, vamos a entrar en unas solas partes, nada más para mostrarles, también para no incomodar a la gente que vende, entonces nada más es mostrarles toda esta parte, más o menos lo que podemos encontrar en el mercado, aquí encontramos igual carnicerías, aquí a los lados, aquí encontramos este pan, mezcal, de Oaxaca, aquí encontramos diferentes tipos de chiles secos, chile guajío, chile ancho, chile de árbol, pasilla, aquí, y pues aquí en esta zona encontramos más personas que venden fruta y verduras, como les digo, nada más voy a mostrar también toda esta parte, para no incomodarlos, para no incomodarlos, pues aquí, pues este, la intención es mostrarles, mostrarles los lugares, este, aquí del centro de Catlán, aquí voy a caminar un poco más, pues aquí, bueno aquí encontramos negocios que igual están cerrados, este, a lo mejor todo no abren, también por, tienen diferentes horarios, aquí, y aquí pues encontramos lugares donde venden este, calzado, y aquí pues ya venden diferentes productos, ya encontramos este, así, cubetas, toperes, ropa, de todo, de todo, buenos días, pues aquí mire, la señora nos está diciendo todo lo que vende, los productos, sí, y aquí, ¿para dónde vamos? ¿Dónde? ¿Para dónde vamos? No, estamos, apenas llegamos hoy, sí, sí, y ya aquí encontramos, aquí encontramos por ejemplo, este, artesanías, artesanías de Oaxaca, aquí encontramos tazas, los jarrones, aquí encontramos este, igual, ropa típica, igual aquí de Oaxaca, encontramos igual mezcal, el mezcal igual de Oaxaca sabe muy rico, y pues así encontramos aquí, aquí encontramos una tienda turista y de este lado, como les decía, encontramos pues igual comedores, donde igual podemos venir a disfrutar de los alimentos que preparan aquí en Keplan, y ya igual de este lado, de este lado igual encontramos más comedores, no podemos encontrar baños, diferentes cosas, aquí, bueno, aquí no vamos a incomodar a la gente, vamos a grabar este lado, bueno, aquí, aquí Keplan, es muy conocido como la cuna del mango, porque aquí se da el mango, por ejemplo, en el mes de abril y mayo, pues se da el mango, y pues son productos que también la gente de aquí vende, se da muy bien el chico zapote, en la temporada pues no, no hay fruta, también se da la ciruela, bueno, pues yo aquí me despido, en este lugar, pues traté de mostrarles los lugares más concurridos, te podría decir aquí en Keplan, pues muchas gracias a todos, que Dios los bendiga, un saludo a todos, igual no pude estar revisando sus comentarios, pero les agradezco por sus buenos comentarios, cuídense mucho, y nos vemos en el siguiente video, muchas gracias, que Dios los bendiga.